Los chicos, bravos, ¿qué nos han traído el día de hoy? Bueno, para todos ustedes, este es el volcán del ritmo, ¡Polofo y Rinaldo! ¡Aquí está, puente a las palmas, Dr. Hernández! ¡Y ya llegó la banda! ¡Y ya llegó la banda! ¡Porque paramos calientes, nosotros nunca paramos! ¡Porque nadie nos detiene, tienes que bailar conmigo! ¡Y ahora quiero que toda la gente se ponga sabrosa! ¡Seguimos, bien, ¡no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porque paramos calientes, nosotros nunca paramos! ¡Porque nadie nos detiene, tienes que bailar conmigo! ¡Porque paramos calientes, nosotros nunca paramos! ¡Porque nadie nos detiene, tienes que bailar conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos desde mi vida, pero no pares nunca jamás. Baila caliente, baila, y es nunca más pares de bailar. ¡Bravo! ¡Fuerte la palma! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte la palma, Pablo Fernando! ¡Nos vamos a una pausa! ¡Volvemos enseguida con más! ¿A quién? ¡Vale la pena soñar! ¡Volvemos! ¡Gracias, chicos! Un agradecimiento muy especial a...